Hola, hola, bienvenidos a Rubí, belleza y hogar. El día de hoy con una receta facilísima, rápida y rica. Para esos días en que tienes poco tiempo para preparar la comida o que no se te antoja una comida caliente, este es ideal. Te voy a mostrar una manera de cómo preparar atún de lata. A continuación te muestro los ingredientes y recuerda que te los dejo al final del video enlistados para que puedas tomar una captura de pantalla y te asegures de tenerlos todos. Empezamos. Para preparar nuestras latas de atún vamos a necesitar, en este caso tengo aquí tres latas de atún en agua. Si tú lo prefieres puedes utilizar atún en aceite, en este caso estoy utilizando en agua. Vamos a necesitar una lata chica de elote. Vamos a necesitar mayonesa. Vamos a necesitar también chile jalapeño en escabeche y su jugo. Vamos a necesitar tres tomates bola, aguacate y lo vamos a acompañar ya sea con tostadas o como sándwich, que es como les gusta a mis hijos. Lo primero que vamos a hacer va a ser drenar el agua de nuestras tres latas de atún. Muy bien, ya tengo aquí mis tres latas de atún. Voy a agregarles la lata de elotes que ya drené. Voy a agregarle el tomate que ya piqué en cuadros. Le voy a agregar estos chiles jalapeños que piqué finamente para agregarlo también aquí. Voy a agregarle un poco de sal. Y voy a agregarle una cucharada de mayonesa. Vamos a mezclar y ahorita checamos si le hace falta un poco más de mayonesa. Una vez mezclado, para mi gusto, está bien así de mayonesa y de sal, pero igual puedes tú agregar un poco más si así lo deseas. Lo que nos falta es agregar jugo de chiles en escabeche. Vamos a agregar esa cucharadita. Y mezclamos. Y bueno, aquí tenemos finalmente nuestro atún de lata preparado. Una receta facilísima y rapidísima, rica para esos días de prisas y que se te antoja algo fresco. Quedó de esta manera. Y como les digo, lo puedes acompañar con una rica tostada, poniéndole tu salsa preferida, trozos de aguacate o en sándwich. Espero de verdad que esta receta sencillísima te haya gustado. Si es así, te pido que me regales un like, que comentes en la parte de abajo, que te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video de Rubí, Belleza y Hogar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!